¿Qué hace verdaderamente un socio capitalista en un restaurante? Hay básicamente dos grandes tipos de socios capitalistas. El que aporta capital únicamente y no se mete en nada de la operación. Y entonces para este socio capitalista debemos ser ordenados porque él no es ningún amigo. Él está esperando un retorno financiero de la plata que metió porque él invirtió y espera un retorno. Entonces hay que ser muy claro en las condiciones, en el mapa de socios y todo el mundo entender que él no va a poner trabajo para que nadie se ponga mal de que es que ese solo puso plata y ahora no está viniendo a ayudar porque ese tipo de socio naturalmente no aporta más que la plata que puso. El segundo tipo de socio capitalista es el que se llama smart money o el dinero inteligente. Ese dinero inteligente hace referencia a la gente que coloca plata y adicionalmente coloca o know-how o coloca esfuerzos adicionales. Y en ese caso también hay que establecer qué es lo que ese socio capitalista espera y cuál es la proyección financiera. En la mayoría de restaurantes no se hacen proyecciones financieras serias y no se dejan provisiones para imprevistos. Entonces a mí me preguntan es que un socio capitalista tiene que poner para emergencias. Y la pregunta que yo hago es por qué no hay una provisión para emergencias si hay un socio capitalista. Por qué en la proyección financiera que se hizo cuando se le pidió la inversión no se dejó. Por qué están repartiendo las utilidades mensualmente y quedándose sin caja. Y entonces cuando se le daña un congelador no hay provisión, no hay plata del mes anterior, no hay caja. Entonces les toca levantar la plata y decir qué pena señor de la plata que les di el otro día devuelvan y eso es un desastre para el orden. Si usted realmente aspira a tener socios capitalistas entienda que ellos no son ningunos amigos. Así sean amigos. En el momento en que se meten de socios ellos esperan un retorno financiero y ese retorno financiero pues por supuesto hay que ver si entienden realmente que este es un negocio de alto riesgo. Porque si son gente que no entiende que este es un negocio de alto riesgo puede ser un problema serio después porque el que gerencia, el que administra el negocio tiene unas responsabilidades y esas responsabilidades implican saber y conocer. Y si usted se pone a hacer cosas que usted no sabe hacer teniendo socios capitalistas, los socios después le pueden decir que usted se puso a hacer cosas que no sabía hacer en vez de haber contratado gente que supiera. Por lo tanto usted hizo una mala gerencia, una mala administración, por lo tanto usted votó la plata del socio.